La Facultad Veterinaria es un gran etólogo, para los que no lo conozcáis, yo diría que es él el etólogo, con mayúsculas, fue de los primeros, junto con otros colegas, con otros compañeros, los primeros que hicieron una etología seria o científica en nuestro estado, en nuestro país. Y, bueno, después de unos años en la Universidad de Barcelona, ahora se dedica a otros menesteres. Es una gran persona, un gran profesional, un gran colega, un poco amigo, un poco, un poquito. Y nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el síndrome de diógenos, el síndrome de Noé, que es un tema que, bueno, hace 20 años era algo, como decíamos, una persona que está loca o desequilibrada y que acumula animales o acumula cosas. Y hoy en día es un síndrome psiquiátrico bien estudiado, que se puede detectar y que tiene muchas implicaciones sociales y para el bienestar de los animales. Jaume. Bueno, buenas tardes. Yo quería dar las gracias, en primer lugar, a la plataforma por la invitación. Davais las gracias vosotros, pero realmente es un placer poder estar con vosotros y poder estar con tanta gente que además trabaja día a día en protección, en temas de protección de gatos. Y también unas palabras para Albert, sobre todo cuando decía lo de los etólogos, bueno, fijaros que si él hablaba así de mí es que somos muy pocos, somos muy pocos y bueno, eso supongo que nos lo pone más fácil. Bueno, yo voy a empezar, como os decía Albert, os voy a hablar del síndrome de Noé y voy a empezar desobedeciendo a Agnés y empezando ya con una imagen de un perro. Y bueno, y esto, bueno, pero como veréis, todo lo que vamos a decir a lo largo de los próximos minutos sobre el síndrome de Noé, sobre el denominado síndrome de Noé, que como veréis para muchos especialistas es una denominación incorrecta, es la que todos tenemos en mente, pero es una denominación incorrecta, como os decía, es un problema que lo podéis aplicar tanto a perros como a gatos, como de hecho a otras especies, porque en realidad no es un problema evidentemente del animal, sino que es un problema de la persona. Y como ya os adelantaba Albert, es un trastorno psiquiátrico. Y es un trastorno psiquiátrico sobre el que cada vez sabemos más, del que todavía ignoramos muchas cosas, pero sobre el que afortunadamente cada vez sabemos más, y por lo tanto también sabemos cómo detectarlo mejor y cómo, no os diré tratarlo, pero sí como mínimo qué atención debería dispensarse a la persona o a las personas que lo padecen. Yo os puedo decir que en este momento, como os decía también Albert, que casi ya me ha introducido media presentación, muy bien hecha por cierto, pero bueno, en este momento yo pertenezco a un grupo de investigación que está en el departamento de psiquiatría, en la Universidad Autónoma, y llevamos un proyecto que precisamente lo que hace es investigar distintos aspectos de la relación que hay entre los animales y las personas, y con una particular atención a los perros y a los gatos. Y desde un punto de vista personal, os puedo decir que mi primer contacto directo, real, con el síndrome de Noé fue a través de un caso, de una situación real, que yo en aquel momento, en un primer momento no detecté o no pensé que pudiera ser un síndrome de Noé, tampoco pensábamos que pudiera ser un síndrome de Noé, y de hecho es un problema que, como veréis más tarde, todavía pasa muy desapercibido en nuestra sociedad. El caso del que os hablaba, y hay muchos otros, fijaros que hay un caso en el cual una persona había llegado a acumular más de 160 perros, hay casos similares, luego lo veréis, incluso cifras mucho mayores, tanto en España como en otros lugares del mundo, y realmente es algo que te impacta, y cuando he podido leer las descripciones que se hacen de otros casos de síndrome de Noé en otros lugares del mundo, muchas de las experiencias que te explican los que lo han vivido coinciden exactamente con las sensaciones que tuvimos nosotros, los que ahora estamos investigando esta cuestión, cuando hemos tenido contacto con casos también reales de síndrome de Noé. Pero quizás el segundo elemento que también me influyó muchísimo fue, también desde el punto de vista personal, la experiencia con una persona a la que conozco bien, con la que tengo una cierta relación, que me dijo, Jaume, un día que además habíamos ido a ver una ópera, y me dijo, antes de entrar, así, en frío, me dijo, Jaume, ¿tú que estás estudiando esto? ¿Tú crees que mi relación con los animales es patológica? Claro, te hacen una pregunta de estas, dice, y no seas políticamente correcto como haces siempre, dime la verdad. Y yo le dije, bueno, yo no sé si sé contestarte a esta pregunta, pero dos de las cosas que le dije, después veréis que son fundamentales cuando hablamos de casos, por ejemplo, de síndrome de Noé, y es que en su caso, que obviamente para mí no es un caso patológico, es una persona que tiene una gran cantidad de animales a su cargo, una gran cantidad de animales a su cargo, pero, en primer lugar, el solo hecho de que ella hiciera esta pregunta ya es una señal de que su comportamiento no es patológico, probablemente, y en segundo lugar, la calidad de vida de estos animales es altísima, y eso, como veréis, es uno de los elementos fundamentales que se deben tener en cuenta cuando uno intenta clasificar un caso de síndrome de Noé. Y, de hecho, una de las preocupaciones, muchas veces se habla del síndrome de Noé y se piensa, hombre, esto del síndrome de Noé, hombre, parece que sea algo como negativo desde el punto de vista de la tenencia de animales de compañía, pero también, por este motivo, nosotros nos hemos dado cuenta, ahora que estamos estudiando el tema, a lo largo de los últimos dos años, sobre todo el último año, nos hemos dado cuenta, de forma también un poco accidental, que en muchos programas de televisión, es un tema que atrae terriblemente a los programas de televisión, tipo callejeros, este tipo de programas, cuando detectan un caso de síndrome de Noé, van inmediatamente porque es algo que llama mucho la atención del público, es morboso y les gusta, y al público también. Y una de las cosas que empezamos a detectar es que en algunos reportajes sobre pasión, los denominan pasión desenfrenada por los animales, en muchos de estos reportajes, se mezclaban indistintamente casos de síndrome de Noé con casos de personas que simplemente dedicaban esfuerzo y voluntad y recursos personales al cuidado de los animales, pero sin que eso estuviera dentro de ese, sin haber cruzado esa frontera, que muchas veces no sabemos dónde está entre lo patológico y lo que no lo es. Por lo tanto, el estudio del síndrome de Noé no solo tiene un objetivo directo para ayudar a esas personas y a los animales que están a su cargo, sino que comprender las características de un síndrome de Noé, en definitiva nos permite también dibujar de una forma más precisa la frontera que existe entre la tenencia patológica, o si queréis, la convivencia patológica con los animales de compañía y la que no lo es. Y eso, en definitiva, a lo que beneficia más es a las personas que nos gustan los animales y que, sobre todo, las que trabajáis en entidades protectoras, las que decidís invertir vuestro tiempo en el cuidado de los animales. Entonces, definir esa frontera es muy importante porque os ayuda a establecer una diferencia entre dos condiciones que son completamente distintas. ¿De qué os vamos a hablar? Os vamos a hablar, o vamos a dividir la discusión en cuatro partes. En primer lugar, os explicaremos lo que nosotros sabemos y lo que creemos que se sabe hoy en día sobre el síndrome de Noé, qué es, cuál es su definición, cómo lo definimos, qué impacto tiene en diferentes ámbitos y cuál es su epidemiología, es decir, cuáles son sus características, cuántos casos hay, de qué tipo son. Esto es lo que veremos en esta primera parte. Después nos moveremos a una parte en la que empezamos con la palabra hipótesis, es decir, cuáles son las hipótesis que existen hoy en día sobre las posibles causas o los posibles factores que pueden llevar a una persona a desarrollar un síndrome de Noé. Y ya os anticipo que todavía no es algo que esté perfectamente aclarado desde un punto de vista médico, desde un punto de vista psiquiátrico. Después, mediante unas también breves conclusiones, Paula, que es investigadora de nuestro grupo, os explicará el proyecto que estamos llevando ya a cabo desde hace más de un año y medio, casi dos, en el departamento y os presentará muy rápidamente los primeros resultados preliminares que hemos tenido, el primer estudio retrospectivo que hemos hecho y los primeros datos que hemos podido conseguir. Vamos a hablar del primer punto, la definición, ¿qué es esto del síndrome de Noé? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué nos debería importar el síndrome de Noé? ¿Y en qué medida es frecuente? Bueno, la primera equivocación que normalmente se hace en relación con el síndrome de Noé es asociarlo simplemente a la acumulación de animales. Es simplemente decir, bueno, es una persona que tiene muchos animales, esta persona es un síndrome de Noé. Esa es parte, es uno de los requisitos que tiene, que incluye la definición, pero obviamente no es suficiente para concluir que una persona tiene un síndrome de Noé. Y además, incluso cuando tenemos un síndrome de Noé, no parece que el número de animales sea un criterio importante, es decir, no podemos decir, han de ser más de 10, o más de 15, o más de 20, o más de 25. No es importante la cantidad de animales, sino el patrón de tenencia de estos animales, el patrón de comportamiento que esa persona muestra hacia los animales que están a su cargo. Por lo tanto, hacen falta más elementos. Aquí tenéis un ejemplo, es uno de los más espectaculares que han aparecido en la literatura, en la bibliografía científica, una persona en Estados Unidos que llegó a acaparar más de 500 perros en su casa. Por lo tanto, sin llegar a esos extremos, acaparar un gran número de animales es una condición para tener un síndrome de Noé, pero hacen falta más cosas. Y esas cosas son, en primer lugar, una incapacidad de la persona, por diferentes motivos, una incapacidad para atender las necesidades de esos animales, es decir, esos animales no tienen cubiertas sus necesidades básicas, pero además, y lo que es más importante, la persona niega las consecuencias. No es capaz de ver las consecuencias sobre el bienestar de esos animales que tiene su comportamiento. Se inhibe ante el problema de bienestar que objetivamente está causando a esa población de animales. Y esos son los tres criterios que hoy en día se consideran necesarios para poder etiquetar a una persona como padecedora de un síndrome de Noé. Y fijaros que, si volvemos a aquel ejemplo que os decía, aquella amiga mía, pues eso directamente la excluye de un diagnóstico de síndrome de Noé, porque, bueno, si uno pudiera ser gato, a mí me gustaría, si fuera gato, a mí me gustaría ser uno de sus gatos probablemente, porque están, vamos, cuidados con unos estándares de bienestar elevadísimos. Muy bien, hemos hablado de qué es el síndrome de Noé. El siguiente punto que deberíamos resolver es qué impacto tiene. Qué pasa cuando se produce una situación, se produce un caso de síndrome de Noé. Bueno, el impacto es en diferentes, digamos, en diferentes niveles. El impacto lo podemos considerar sobre la propia persona, la salud y el bienestar de las personas, el bienestar, el impacto que tiene en el bienestar de los animales y el bienestar, digamos, el efecto que tiene en el bienestar de la comunidad. Empecemos por la salud y el bienestar de la persona, del paciente, en realidad podemos llamarlo así, del paciente que presenta un síndrome de Noé, un síndrome de, o un acaparador de animales. ¿Cuáles son los problemas? En primer lugar, con esa cantidad de animales, riesgo de contraer enfermedades transmisibles, riesgo de zoonosis, riesgo de toxicidad. Pensar que las situaciones que uno se encuentra en casos de síndrome de Noé son entornos que están terriblemente deteriorados. Para que os hagáis una idea, y esta sí que es una experiencia que personalmente la he vivido, la cantidad. Por ejemplo, si pensáis en derivados del amoníaco, de los excrementos, de la orina, para que os hagáis una idea, en un entorno cualquiera, una concentración por encima de 50 partes por millón se considera ya perjudicial para la salud. Y cuando se llega a concentraciones de 300 partes por millón se considera ya letal, que puede tener consecuencias fatales para la persona que esté en ese ambiente, además de forma continuada. Pues para que os hagáis una idea, en muchos casos de síndrome de Noé se han encontrado, cuando se ha medido, concentraciones alrededor de 150 partes por millón. Es decir, que en muchos de estos ambientes realmente la atmósfera es prácticamente irrespirable para las personas. Y eso no solo incomoda, sino que tiene efectos a largo plazo para la salud. Por lo tanto, no solo hablamos del contagio de enfermedades, sino que también hablamos de un riesgo directo de toxicidad, sobre todo por la acumulación de excrementos, la acumulación de heces y de orina que se da en estos entornos. También la persona que desarrolla un síndrome de Noé presenta una autonomía muchas veces limitada. Aquí hay una diferencia, Paula os puede hablar de esto tal vez más tarde, pero hay una diferencia entre aquellas personas que parece que viven en el entorno donde están los animales y personas que tienen un patrón compatible con síndrome de Noé, pero que, digamos, tienen los animales en un lugar distinto a donde ellos viven. Pero en muchos casos, los animales están en el mismo lugar donde la persona vive habitualmente. Y eso, al final, las condiciones en las que están los animales acaban limitando la autonomía, acaban limitando a la propia persona. Aquí tenéis datos de un estudio hecho en Estados Unidos, donde podéis ver que en un 70%, en la mayor parte de casos, hay acumulación de excrementos en zonas habitables, en zonas de uso. Eso hace que, por ejemplo, el lavabo, al final, sea un espacio inaccesible en más de la mitad de los casos. Que, por ejemplo, no se pueda cocinar, no se pueda utilizar la cocina de forma, digamos, de una forma salubre en prácticamente un 90% de casos. Y que incluso la cama, el lugar de descanso, sea un lugar completamente insalubre en, como veis también, más de la mitad de los casos. Es decir, el impacto que tiene en el hábitat, en el entorno de la persona, es también muy, muy importante. Y algo que aquí no lo tenemos tan claro, la relación que tiene el síndrome de Noé con la exclusión social. Muchas de las personas que padecen síndrome de Noé están o están en riesgo de presentar riesgo de exclusión social. Lo que ocurre es que aquí no sabemos si es antes la gallina o el huevo. No sabemos si las situaciones, a veces, de exclusión social pueden precipitar, pueden actuar como factores de riesgo en casos de síndrome de Noé, o si, seguramente, ambas cosas son ciertas hasta un cierto punto, ¿no? Si el hecho de desarrollar el síndrome de Noé coloca a la persona o favorece que la persona quede en una situación de exclusión social. Muy bien, pasemos al segundo punto, que es particularmente importante para nosotros, desde el punto de vista del bienestar de los animales, que es el impacto que tiene la existencia, la ocurrencia de un síndrome de Noé, en el bienestar, en la salud, si queréis, mental, de los animales. Aquí tenéis una adaptación, todos me imagino que estáis familiarizados con el concepto de las cinco libertades en el campo del bienestar animal, básicamente, como sabéis, se desarrolló para los animales de granja y después se ha aplicado a los animales también de compañía, y nos dice que si queremos tener un animal en cautividad, de hecho, en unas condiciones adecuadas, hemos de conseguir que no esté malnutrido, que no tenga enfermedad, que no padezca dolor, que no experimente miedo, estrés, cualquier tipo de incomodidad o de malestar, y que sea, además, capaz de expresar un comportamiento natural. Ese sería, digamos, si fuéramos capaces de cumplir esos cinco requisitos, pues estaríamos garantizando al máximo el bienestar del animal, su calidad de vida. En la medida en que estos elementos, uno o más de estos elementos, empiezan a comprometerse, pasamos de una situación de, podríamos decir, de tenencia responsable o de tenencia competente, a una situación, en primer lugar, de riesgo, cuando empezamos a acercarnos a la zona roja, y finalmente, a una situación que se equipara, por la mayoría de especialistas en bienestar animal, a una situación de maltrato. Y los casos de síndrome de Noé caen prácticamente todos en esta columna de la derecha. Es decir, tenemos animales, como veréis más tarde, pues que no están, que están malnutridos, que tienen enfermedades, que experimentan también dolor, muchos de ellos experimentan estrés de forma crónica, están asustados, están en entornos que no permiten la expresión de un comportamiento normal, por tanto, prácticamente todas esas cinco libertades, todas ellas, están comprometidas en la mayoría de casos de síndrome de Noé. Aquí tenéis, os hemos ido poniendo imágenes de casos, de intervenciones en síndrome de Noé. En este, por ejemplo, que también está muy bien documentado, en los que veis imágenes de personas o de animales, son casos que están accesibles a través de la web. Los casos, muchos de los casos que nosotros tenemos documentados, por cuestiones de privacidad y de protección de datos de la persona implicada, pues no lo ponemos. Es decir, que todo lo que veáis es porque está accesible, digamos, a través de Internet. Este es un caso, fijaros, también en Estados Unidos, donde cuando se hizo la intervención en la situación de esta persona, fijaros lo que encontraron. Encontraron 17 perros vivos, 15 perros muertos y 3 gatos muertos. Y esto, fijaros, que ya nos dice o va en consonancia con lo que os anticipaba hace un rato. Decíamos, la persona niega los efectos de su comportamiento o no ve el alcance que tiene el hecho de actuar de esa manera. Y fijaros que debe ser así, porque ¿cómo puede vivir una persona con 18 animales muertos en casa? Es decir, realmente, fijaros que el grado de desconexión que hay con la realidad, el grado de distorsión de la percepción que tienen estas personas es elevadísimo, hasta llegar no solo al punto de tener animales malnutridos o que puedan tener enfermedades en la piel, que es algo muy habitual, sino que puede haber animales muertos en aquel espacio y la persona no ha hecho nada, digamos, para resolver esa situación. Por lo tanto, como os decía, la mayor parte de casos de síndrome de Noé, al menos en el final de su curso, porque son problemas crónicos, y ahora hablaremos un poco también de ello, al menos al final de su curso son problemas que se pueden relacionar o se pueden etiquetar como un caso claramente de maltrato hacia los animales. Para las autoridades sanitarias, además y sobre todo para los servicios de salud pública, y aquí tenemos hoy representantes del ayuntamiento, por ejemplo, y lo saben bien, los síndromes de Noé son un problema importantísimo, y los que también habéis estado relacionados con intervenciones, en protectoras, sociedades protectoras privadas, no tienen por qué ser refugios públicos, el gran problema en un síndrome de Noé es que los animales que son recuperados, los que sobreviven, son animales con unos perfiles, por así decirlo, son unos animales con unos perfiles de adopción muy complicados, porque algunos de ellos no han tenido contacto con las personas, o han tenido un contacto mínimo con las personas, tienen perfiles de comportamiento muy deteriorados, y por lo tanto, en primer lugar, para el refugio, son un problema, porque supone una entrada de animales de golpe, vienen 20, 10 animales de golpe, 30, dependiendo de cuál sea el caso, pero además, con un perfil de comportamiento que muchas veces dificulta mucho su, digamos, su salida en adopción. Por lo tanto, fijaros que, desde el punto de vista del bienestar de los animales, el impacto es muy, muy importante. Mientras están en la casa, pero fijaros que, una vez se ha resuelto, entre comillas, esa situación, ese caso, una vez se ha intervenido, los efectos a largo plazo sobre el bienestar de los animales pueden persistir, porque, como os decía, hay algunos de ellos que salen, digamos que el animal se los lleva con ello. Muy bien, pero tiene también un impacto en la comunidad, y ese impacto en la comunidad es básicamente el mismo que describíamos para la persona que lo padece, es decir, fijaros que el hecho de que haya, pues, situaciones de falta de, pueden haber parásitos, desde, en entornos urbanos pueden haber escarabajos, pueden haber parásitos de todo tipo. En la contaminación, por ejemplo, no en el caso de los gatos, pero en el caso de los perros, también es muy, puede ser importante, y a veces es uno de los motivos de denuncia que se puede producir. Pero, sobre todo, hay una situación que preocupa particularmente a los servicios de salud pública, y es que se estima que en un 10 o en un 15% de casos, con esa persona que padece el síndrome de Noé, se encuentra una persona dependiente. Una persona dependiente que, por lo tanto, no puede escapar de ese entorno, y que padece todas las consecuencias de ese síndrome de Noé. Y, fundamentalmente, cuando hablamos de personas dependientes, hablamos o bien de niños, o bien de personas muy mayores, pero que pueden estar expuestas a ese mismo impacto negativo que tiene el vivir en una casa donde se desarrolla un síndrome de Noé, y, por lo tanto, desde un punto de vista de salud pública, también es algo muy, muy importante, y sobre lo que tenemos que pensar. Como os decía, hay diferentes impactos, la toxicidad, la salud en el entorno, las infestaciones, la contaminación acústica, en definitiva, a todo aquello que sabéis que ocurre cuando hay un caso de acumulación de animales. Sabemos, pues, lo que es, cómo se define, cómo lo definen los especialistas, qué impacto tiene, y qué podemos decir de la epidemiología. Cuando nosotros empezamos a plantear la posibilidad de hacer un estudio sobre síndrome de Noé, lo primero que nos dijeron, desde varios ámbitos, desde el mismo de la veterinaria es, pero, y esto, total, por uno o dos casos que hay al año, esto por cuatro casos que hay, vale la pena hacer investigación, y parece que lo que ocurre con el síndrome de Noé, como con tantos otros problemas, antes de que sean investigados, es que hay muchos más casos de los que finalmente se detectan. Algunas estimaciones, y estos son estimaciones solo, pero algunas estimaciones llegan, imaginaros en el caso de Estados Unidos, hablar de 2.000 nuevos casos al año, 2.000 casos registrados nuevos cada año, con una media de 29 animales por caso, esta media es muy parecida a la que hemos encontrado nosotros en ese estudio retrospectivo que os decía que hemos hecho, y eso significaría que la cantidad de animales afectados estaría en torno a 60.000 al año, en ese país. Pero la mayoría de especialistas, los mismos que te hablan de estas estadísticas, te dicen que tienen el convencimiento de que hay muchos más casos de los que realmente se documentan. Y desde ese punto de vista de la epidemiología, hay un factor que es clave, y es el que de hecho más preocupa a las personas que trabajan hoy en día en investigación y en atención también, en tratamiento del síndrome de Noé. Y es que en la mayoría de casos, lo que se observa es recurrencia. La persona que acumula, se le intervienen los animales y al cabo de un tiempo vuelve a reproducir esa situación, lógicamente, porque es un trastorno psiquiátrico. Y ahí es donde está probablemente uno de los caballos de batalla más importantes para los próximos años. Conseguir, de alguna manera, que el sistema, y eso es competencia del sistema de salud, es decir, que los servicios psiquiátricos, que los servicios que proporcionan atención psiquiátrica a la población puedan llegar a estos casos y, de alguna manera, intervenir. También os digo que es extremadamente difícil. Lo poco que se sabe, dice que hay una proporción de personas con síndrome de Noé que se dejan ayudar. Que puedes hablar con ellas, puedes, digamos, iniciar una línea de trabajo conjunto, que llegan incluso a empezar a reconocer algo que en psiquiatría es fundamental, que es la conciencia de enfermedad, que llegan a tener conciencia de la propia enfermedad. Pero hay una proporción muy importante de casos de síndrome de Noé que rechazan cualquier ayuda y que incluso reaccionan con hostilidad cuando se les intenta ayudar. Y eso es uno de los graves problemas que tiene la lucha contra el síndrome de Noé. Y la epidemiología, ahora que hablamos de la detección de los casos, tiene mucho que ver con la forma en la que realmente accedemos a estos casos de síndrome de Noé. Aquí os hemos hecho un gráfico en el que básicamente veis los tres motivos por los cuales un síndrome de Noé puede salir a la luz, puede destaparse. Uno es el impacto que tiene en la comunidad, lo que decíamos, las denuncias. Y en este sentido las denuncias no solo son por incomodidad, cada vez hay más denuncias, y esto es muy bueno, de personas que van a las autoridades defendiendo a los animales, que dicen, oiga, es que esto no puede ser. Y hay denuncias tanto de particulares como de entidades de protección de animales, y lo sabéis bien, entidades de protección de animales que dicen, esto no puede ser, esta situación, pues alguien tiene que hacer algo. Y normalmente van a las autoridades para que se haga. Por lo tanto, una primera fuente, digamos, un primer destape podría ser a través de las entidades de los bonos, del impacto que tiene en la comunidad. Puede ser a través de la persona que padece el problema, por el deterioro que va asociado normalmente al síndrome de Noé, y puede ser también por una cuestión relacionada con el bienestar de los animales. En definitiva, estas serían las tres vías por las cuales se puede llegar a detectar un síndrome de Noé. Y claro, ¿quiénes serían los agentes implicados en esto? Pues serían los centros de acogida de animales de compañía, tanto públicos como privados, el sistema de salud, y aquí estaríamos hablando de la atención, fundamentalmente los servicios de atención psiquiátrica, y los servicios de salud pública, los que muchas veces llegan las denuncias, pues por malos olores, por este tipo de quejas. Claro, ¿qué ocurre? Si pensáis, por ejemplo, en el impacto sobre la comunidad, lo que hemos empezado a detectar, y es una de las hipótesis de trabajo que estamos utilizando, es que en la medida en que ese caso se aísla de la población general, el curso es más crónico y normalmente las consecuencias son más graves. Por ejemplo, en los casos que os decía de 150 animales, de 200 animales, 300 animales, 400, ahora estamos siguiendo un caso, por ejemplo, de una persona que tiene más de 200 animales y está literalmente aislada del mundo, está en una zona donde la casa más cercana está probablemente a medio kilómetro. Por lo tanto, cuando esos animales llegan a impactar en el entorno, es cuando ya tiene 200, 250, y cuando la situación es muy, muy, muy grave. Evidentemente, a esa situación no se puede llegar dentro de una gran ciudad, no puedes llegar a esos extremos, aunque la persona lo haría, pero ya tiene unos límites que le impiden que su situación se cronifique tanto. Entonces, en la medida en que el caso, en que se puede producir ese aislamiento, los casos se cronifican más. Si hablamos de los servicios de salud pública, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que hoy en día todavía el síndrome de Noé todavía no está etiquetado como un trastorno psiquiátrico. Está reconocido, está aceptado, pero no tiene una etiqueta en los manuales, digamos, en los manuales de diagnóstico de enfermedad mental. Y eso en algunos países es muy importante, porque si algo no está etiquetado, no existe desde el punto de vista de la atención psiquiátrica. Cuando tú vas al médico, te atienden si tienes una enfermedad con nombre y apellidos. Si tienes algo que nadie se atreve a etiquetar del todo, pues ahí puede haber problemas para dispensarte la atención que requieres. Se dice que en la próxima clasificación, luego vamos a hablar de esto, que en la próxima clasificación de trastornos de salud mental se va a incluir un síndrome por acumulación, y dentro de ese síndrome por acumulación se hace una referencia al síndrome de acumulación de animales. Pero es algo que todavía no está del todo explicitado en los manuales de salud mental. Y eso hace que sea difícil que el sistema de salud todavía detecte casos de síndrome de Noé. ¿Qué ocurre con el impacto, el bienestar de los animales? Normalmente la mayoría de denuncias vienen por sociedades protectoras o por sociedades de acogida de animales de compañía. Y aquí el elemento contra el que, y este es el que más nos toca a nosotros, el elemento con el que se tiene que luchar es contra la percepción equivocada de estos casos. Todavía existe, pero esto ha pasado en todo el mundo. En todos los países donde se ha estudiado la cuestión se ha visto que en muchos casos nos equivocamos. Y vemos a personas que tienen síndrome de Noé como una cosa que no son. Incluso se ha llegado al caso, se ha llegado a ese extremo, y eso está tipificado en muchos países, en Estados Unidos uno de ellos, se ha llegado al caso de entregar animales a ese tipo de personas. Porque claro, dices, bueno, es que a esa persona le llevas un animal y se lo queda. Un animal abandonado, claro, es una maravilla. A ver, entre comillas, se lo lleva y se lo queda. Da igual, no tiene freno. Le llevas 10, se queda 10. Fijaros que es un trastorno psiquiátrico, es como dar droga a una persona que tiene un problema de adicción. Es algo que en Estados Unidos, en este momento, las autoridades o los especialistas en este trastorno consideran una actividad que raya lo delictivo. El, digamos, alimentar directamente y de forma voluntaria a un caso de síndrome de Noé. Pero eso todavía ocurre. Y todavía veréis, si hacéis el ejercicio, en muchos foros de Internet, si hacéis ese ejercicio lo encontraréis, que muchas de las opiniones que hay en casos clarísimos de síndrome de Noé es, bueno, esta persona está haciendo lo mejor que puede por los animales, es una persona que ha santificado todo lo que tiene por los animales y, por lo tanto, no se atreve, muchas personas no se atreven a etiquetarlo como lo que es, que es un trastorno psiquiátrico, porque al final lo que acaba produciendo es un deterioro del bienestar de los animales que, como habéis visto, es muy importante. Por lo tanto, la labor nuestra es precisamente que haya percepción de enfermedad, es decir, que se entienda que esto es una enfermedad, que esto es un trastorno y que se tiene que tratar como lo que es y no como otra cosa o como una excentricidad, que es el tratamiento que se le da en los medios de comunicación. Se trata como algo excéntrico, el loco de los animales, los Noés del siglo XXI, esto si veis los titulares de los programas de televisión veréis que se hace así. Por lo tanto, la percepción puede ser equivocada y después hay un elemento que para nosotros también es importante en los casos de síndrome de Noé, que es las posibilidades económicas de la persona que presenta el problema. Muchas veces la cronificación tiene que ver con los recursos económicos que tiene la persona, porque en estos casos las personas que tienen síndrome de Noé agotan todos los recursos económicos de que disponen. Si los recursos son importantes, llegamos a esos extremos de 150-200 animales, sobre todo cuando además la persona tiene espacios donde poder alojarlos. Por lo tanto, eso sería también uno de los factores que podría, digamos, que podría retrasar la detección de un problema, que ya os podéis imaginar, cuanto antes detectemos, más posibilidades tendremos, no solo de intervenir, sino de evitar las consecuencias negativas en los animales. Muy bien, ¿cuál es el perfil del paciente? Que esto muchas veces, no sé, nos lo preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el prototipo de síndrome de Noé? No se sabe del todo, porque fijaros que la... Si juntáis todos los estudios científicos rigurosos que hay sobre síndrome de Noé en el mundo, yo creo que se pueden contar con una mano o con dos. O con menos, con media mano. Bueno, vale. Y son estudios con pocos casos, porque es terriblemente difícil acceder a la información. Es terriblemente complicado reclutar la información suficiente como para poder tipificar un caso de forma razonable. Pero, de lo que se sabe, podríamos hablar del retrato robot de la persona que padece ese problema. Y podríamos hablar de género, de edad y de situación familiar. Si hacemos esta... Si miramos estos tres elementos, el... Tres cuartas partes son mujeres. Ojo, son estadísticas internacionales y nosotros, por ejemplo, en los casos que hemos encontrado, estamos... 50-50, ¿eh? Por ahí. Pero, digamos que encontraréis en la bibliografía que parece que es un problema más... O que se da más en mujeres. Eso es lo que dice la bibliografía. Ahí donde todo el mundo está de acuerdo es que es un problema que, sobre todo, fijaros que la inmensa mayoría de casos ocurren a partir de los 40. Bueno, realmente yo ahora ya tengo ya más de 40 y todo lo malo empieza a partir de los 40. Normalmente ya se deteriora todo, pero bueno, en este caso, fijaros que la inmensa mayoría de síndromes de Noé se producen en personas de más de 40 años y, sobre todo, en personas de más de 60-65 años y los psiquiatras que investigan este problema dicen que eso puede tener una conexión muy clara con problemas de demencia, que puede haber un solapamiento con problemas de demencia que, sumados al patrón probablemente de acumulación de animales, contribuyen a que la persona acabe de perder el control sobre su propio comportamiento. En tercer lugar, las condiciones de la familia en prácticamente todos los casos o en muchos casos, recordar que no en todos, pero en muchos casos hablamos de personas que viven solas, que viven solas, que no hablamos de... aunque también serán casos de síndrome de Noé que afectan a familias enteras. Muy bien. Claro, eso nos lleva, este retrato un poco superficial de la persona nos lleva a la pregunta, vamos, al menos a la que a nosotros nos despierta más curiosidad, que es ¿por qué? ¿Qué lleva a una persona a comportarse de esta manera? ¿O qué lleva a una persona a desarrollar este trastorno? Y ya os digo que no se sabe del todo, pero sí que hay una serie de hipótesis. El principal elemento, quizás una de las cosas que sí se sabe hoy en día o que prácticamente tenemos todos claro, es que no es una variante del síndrome de Diógenes, en el cual lo que se da, como sabéis, el síndrome de Diógenes lo que hay es una acumulación de objetos, es decir, de objetos inanimados, es las personas que acumulan basura, que acumulan objetos de todo tipo. Parece que hay una diferencia fundamental, que hay un cierto solapamiento, es decir, hay casos de síndrome de Noé en los que se da acumulación, también se da síndrome de Diógenes, si queréis, y casos de Diógenes donde se da acumulación de animales, pero no es una relación completa, ni mucho menos. Y por lo tanto, hoy en día se cree que aunque pueden tener factores causales a veces en común, son dos problemas, son dos entidades clínicas completamente distintas. Y no es una variante del trastorno, como se ha dicho también, del trastorno obsesivo-compulsivo. Parece que es una categoría de diagnóstico independiente, con unas características propias. ¿Y dónde está la diferencia fundamental? Bueno, dicen que, y parece que todo empieza aquí, que la característica del síndrome de Noé tiene que ver en definitiva con la característica fundamental que tiene nuestra relación con los animales. Desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista del comportamiento humano, vivir con animales de compañía, hace, o cuando vivimos con animales de compañía, los incorporamos a nuestra red social. Y eso de la red social es algo que todos necesitamos. Las personas, por naturaleza, todos, necesitamos afiliarnos, necesitamos tener relaciones con los demás. Aquí hay un rango amplio. Hay gente que es más solitaria, gente que lo es menos, pero en principio es un rasgo universal, o dicen las personas que estudian el comportamiento humano, que es un rasgo universal en el ser humano. Por lo tanto, todos necesitamos esa red social y, de hecho, tener esa red social nos ayuda, por ejemplo, entre otras cosas, a luchar contra situaciones de estrés. Si estamos en compañía de otra persona, si estamos en compañía de alguien con el que tenemos una buena relación, nos enfrentamos mejor a situaciones de estrés potencial, como sería el dentista. Por eso la gente dice, oye, tengo que ir al médico, ¿me acompañas? Pero fijaros que ayuda y eso es algo que está estudiado y que biológicamente nos ayuda. Estamos mucho más tranquilos si tenemos la compañía de alguien. Claro, ¿qué ocurre? Que esa red social muchas veces tiene sus problemas. No siempre tienes a alguien que pueda estar a tu lado. A veces, por ejemplo, sobre todo en las personas mayores, la red social se puede ver muy comprometida. En algunos momentos, si os hablo, por ejemplo, de mi madre, tiene ahora casi 90 años y me dice, bueno, ya le hablaba de este tema y me decía, bueno, es que la red social, mi red social está toda en, está toda en Montjuic, pero bueno, en fin, ya no tengo red social. Entonces, hay situaciones en las cuales la red social, la red social está comprometida y a veces, no solo es porque esas personas no estén, sino porque no tienes a veces la compañía de una persona a las 24 horas del día. Y ahí es donde los especialistas en el vínculo entre los animales de compañía y las personas creen que aparecen los animales o que tienen su papel el fundamental los animales de compañía. Y fijaros que eso es lo que normalmente luego observas en las frases de la gente. Te dicen, es que mi gato siempre está allí, es que es una compañía que nunca me falla, es que nunca me dice que no. Y, porque no pueden, pero bueno, muchas veces porque no pueden, pero bueno. Fijaros que el animal de compañía tiene esa característica y desde ese punto de vista muchas veces se intenta decir que las personas utilizan al animal de compañía como sustituto de la red social. Cuando tú hablas con psicólogos, con psiquiatras y cuando miras los estudios que hay al respecto, queda muy claro que tener un animal de compañía es un complemento de tu, es un suplemento de tu red social, no un sustituto, no tiene por qué serlo. Y de hecho, la gente que vive, un estudio muy reciente en el que se veía que la gente, concretamente mujeres, que viven completamente solas y las que viven solas, en el sentido de que no tienen personas a su alrededor, pero tienen un animal de compañía, el segundo grupo está mejor que el primero. Es decir, que no es cierto que la compañía de un animal de compañía sea un sustituto, digamos, de la red social, en algunos casos sí, pero también desde ese punto de vista se considera un mecanismo adaptativo. Por lo tanto, ahí no está la cosa, pero sí que eso es uno de los gérmenes, probablemente, una de las características que llevan, junto con otros muchos factores, al desarrollo de un síndrome de Noé. Fijaros que la atracción que tenemos por crear vínculos con los animales de compañía es muy, muy, muy intensa. ¿Y qué ocurre? Que en determinadas personas esa relación con los animales de compañía se convierte en una relación o puede llegar a adquirir un patrón patológico. Y hay algo que es muy interesante. En los pocos estudios que hay sobre la psicopatología del síndrome de Noé se observa que una de las características que tienen las personas con síndrome de Noé es que muchas de ellas han padecido trastornos de desarrollo. Es decir, cuando eran pequeñas sufrieron básicamente dos cosas. Situaciones de abandono cuando eran pequeñitas o bien situaciones directas de maltrato. Si recordáis aquel caso que os comentaba al principio de la clase, de la charla, el de Barbara Erickson 550 y pico perros pues a esta persona cuando era pequeña la había violado un familiar. Y cuando lees las biografías de estas personas puedes entender en muchos casos que se haya llegado a desarrollar un síndrome de Noé. No siempre son situaciones tan trágicas o son biografías tan trágicas pero sí que hay una relación muy directa entre los trastornos del desarrollo, los problemas de abandono por ejemplo de maltrato y la aparición después de un síndrome de Noé. Después también parece que las personas que padecen este síndrome tienen una serie de rasgos psicopatológicos también muy característicos. Por ejemplo prácticamente en todos los casos hay un desorden de la percepción la persona no tiene una percepción adecuada de su entorno y por lo tanto no ve las consecuencias de sus actos y por eso llegamos a lo que llegamos y a que haya esa falta de respuesta ante la situación de sufrimiento que se producen en los animales son personas que también tienen rasgos impulsivos y parece que ese rasgo de impulsividad es lo que las lleva a acaparar un animal detrás de otro y no encuentran freno a ese proceso de decir pues otro 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 no tienen digamos autocontrol y eso también hace que o contribuya a que aparezca el trastorno y una de las teorías es esa que en muchos casos la persona lo que hace es tener una red social o una relación con las personas que es prácticamente inexistente y sus únicos referentes sociales son los animales que tiene en casa eso fijaros que nos lleva por un lado al patrón de acumulación y al hecho de que en ese patrón de acumulación aparezcan los animales porque existe esa conexión ese vínculo entre la persona y el animal de compañía a partir de allí cuando detectamos el caso detectamos el caso cuando normalmente las posibilidades económicas de la persona se agotan y cuando la permisividad del entorno pues también ve superadas sus capacidades ahí es donde aparece donde sale a la luz un caso de síndrome de Noé ¿qué es lo importante desde el punto de vista de la actuación ¿qué podemos hacer de cara al futuro? aumentar la percepción de enfermedad a todos los niveles a todos estos niveles que os comentaba anteriormente y sobre todo registrar tener datos saber qué es lo que está pasando y eso lleva a lo que os va a explicar Paula ahora que es el proyecto que estamos haciendo ahora os lo comentará brevemente y también os explicará los resultados que hemos conseguido bueno hola buenas tardes también quiero dar las gracias a Plataforma Gatera por darnos esta oportunidad de explicar el estudio en el que nos hemos embarcado y esperamos que al final podamos ayudar en todos los casos o en gran parte de los casos de síndrome de Noé básicamente empezando empezamos a interesarnos por los casos de síndrome de Noé al vivir de forma propia algún caso y entonces empezamos a buscar en bibliografía a ver qué estudios existían y qué se sabía del síndrome de Noé ya no en nuestro país sino en general y como bien nos ha mostrado Jaume nos ha explicado un poco los resultados y las conclusiones de los diferentes estudios pero vimos que la mayoría de estos estudios por no decir el 99,9 están hechos en Estados Unidos y que en Europa no existía ningún estudio riguroso sino que se le daba pues esta visión más de sensacionalista y de poco conocimiento de este fenómeno como una enfermedad entonces qué objetivo tenemos para empezar y conocer el problema realmente que tenemos en nuestro país lo primero es investigar conocer cuál es el perfil si realmente encaja con lo que se ha visto a nivel internacional o no y a partir de ahí poder avanzar y poder llegar a la parte más estratégica más asistencial es decir el poder ayudar en esos casos el poder detectar estos casos precozmente antes de que tanto animales como personas lleguen a un punto terrible como el que se puede encontrar en muchísimos casos actualmente entonces básicamente esto es la idea que tenemos en el proyecto qué es lo que nos encontramos que los grandes problemas tal como ha comentado Jaume los tenemos en la percepción de la enfermedad es decir no existe percepción clara de esta enfermedad ni en la administración ni en el público en general ni y tampoco existe registro de casos por tanto porque como se desconoce como tal esta enfermedad o no se le da la importancia que quizá debería tener pues no se registran los casos y por tanto no tenemos la información necesaria para poder abordar estos casos de una forma eficaz entonces vamos a pensar y qué se ha hecho en España o qué sabemos de los datos de España empezamos a ver que había bibliografía que existía si había alguna entidad que ya había empezado a recoger casos si alguien tenía esta percepción de enfermedad y lo que nos dimos cuenta es que sí alguna sobre todo entidades protectoras de animales y en este caso tenemos que agradecer la colaboración de ANA que es la Asociación Nacional de Amigos de los Animales que precisamente habían empezado a registrar de una forma un poco poco estandarizada pero sí con mucho detalle diferentes casos y ahí de esa inicial percepción que tenía esta sociedad y de su registro de casos empezamos a trabajar y la idea es poder llegar a un protocolo final este es el objetivo de la investigación que estamos llevando a cabo tener un protocolo de acción multidisciplinar qué queremos decir con esto pues que tanto las entidades que acogen a los animales como la administración como salud pública como salud humana los profesionales de salud humana trabajen conjuntamente porque si no no se va a poder resolver un caso si simplemente retiramos esos animales como Jaume haya indicado la tasa de reincidencia de estos casos es altísima porque la persona sigue teniendo el trastorno y al cabo de un año o dos vuelves a tener exactamente el mismo problema y vuelves a tener decenas o centenares de animales afectados con lo cual es muy importante llegar a ese protocolo de actuación que nos permita trabajar de una forma eficiente pero para eso necesitamos el registro de casos y la percepción de enfermedad a través de ahí lo que nosotros empezamos es con en este caso lo que os hemos comentado ANA que es la Asociación Nacional de Amigos de los Animales con la Diputación de Barcelona también hemos empezado a trabajar con el Ayuntamiento de Barcelona a través de la Oficina de Protección Animal de Barcelona y para poder empezar a hacer este registro de casos lo que llamaríamos prospectivo es decir de ahora en adelante los casos que van surgiendo o que ya se conocen pero poderlos registrarlo de una forma estandarizada para eso lo que hemos creado es una es una red online para registro de casos hay un formulario estandarizado donde se puede entrar y cada vez que se ve un caso poder entrar y añadir los datos que se tengan es verdad que como también comentaba Jaume son casos de difícil acceso la mayoría suelen ser personas que no se dejan entrevistar que no permiten una fácil entrada a su domicilio pero toda aquella información que tengamos va a poder ayudar para encontrar la manera de asistir en estos casos entonces básicamente lo que estamos pidiendo es la ayuda de los técnicos o no técnicos o voluntarios que se dedican a este campo al campo del bienestar animal y que puedan encontrar o registrar estos casos para poder acabar teniendo este protocolo ¿qué empezamos? para poder tener algún dato y ver si realmente era importante en nuestro país se ha hecho el primer estudio en nuestro país que hemos hecho con 24 casos gracias Ana estos 24 casos que uno puede pensar hombre son pocos pero es que el estudio más completo que existe en Estados Unidos incluye 52 casos estamos hablando de que en todos Estados Unidos recogieron 52 casos y nosotros con una entidad con una sola entidad se encontraron 24 casos pero además decimos bueno son 24 casos pero a cuantos animales afectaban a más de 1200 por tanto estamos hablando de una media de animales de unos 50 animales por caso con lo cual y había casos de casi 200 animales estamos hablando de casos graves también con lo cual nos estamos acercando a la tipología que parecía que hay en Estados Unidos incluyen sobre todo perros y gatos y bueno lo he dicho el rango es de 12 había casos desde 12 animales hasta 159 las características comunes sobre todo porque no es solo como ya ha indicado Jaume el gran el número que sea elevado más o menos de animales sino el estado tanto de la persona como de los animales y los animales su bienestar estaba claramente afectado en todos los casos un dato curioso que encontramos aparte de la división entre hombres y mujeres que encontramos en nuestro en este caso en estos 24 casos en este primer estudio que parece que en nuestro país va repartido al 50% 50% mujeres 50% hombres pero sí que la tendencia es acumular una sola especie hay pocos casos en los que se acumulen gatos y perros aunque podamos pensar hombres que tenerlos juntos es difícil sí pero tienen apartados y subapartados en sus domicilios unos encerrados en una habitación otros en otra unos en una jaula o sea realmente la imagen es esperpéntica a veces y lo que sí la tendencia es acumular o una especie o la otra parece que los hombres tienden a acumular especialmente perros y las mujeres podría decirse que gatos pero a veces también no está tan claro que solo especialmente gatos sino que o perros o gatos pero sí que el acumulador de gatos iría más con el perfil de la mujer el por qué queda mucho por saber todavía total que la gran importancia el kit de la cuestión y por el que también estoy aquí es para pediros la colaboración de aquellos que queráis en esta primera fase de recogida de datos para poder avanzar en este tema en nuestro país y poder acabar teniendo un protocolo adecuado que pueda ayudar básicamente si alguien está interesado podéis contactarme a través de este mail y os enviaríamos el link online al cual podéis acceder al formulario online que se rellena bien bien en 20 minutos media hora si tenéis los datos de los animales que estado estaban más o menos se podéis rellenar de acuerdo pues muchísimas gracias por vuestra atención aplausos aplausos aplausos